P-P-P de la Anguila P-P-P de la Anguila La Pichibay Yo soy el paraíso de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila De Pite la Anguila Oye mami ya tu sabes que Diego soy yo Pite la Anguila El maestro reba de los Pichibay Este yo soy el que es muy rico Es de Paco Y la fama es lo original Es que no tiene coca Yo soy el paraíso de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Yo soy el paraíso de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Mami ya tu sabes quien llego El flaquito rico Con DJ Jerry Con Frank Los Pichibay Ya tu sabes que con nosotros La hueta renta de calle record Probe dinero Ya tu sabes como es esto Pite la Anguila Pite la Anguila Pite la Anguila La Pichibay Yo soy el paraíso de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila De Pite la Anguila Oye mami ya tu sabes quien llego Soy yo Pite la Anguila El maestro de barrio Pichibay Este no se que son muy rico Es de fraco Y la fama Es lo original Es que no tiene coca Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila De Pite la Anguila De Pite la Anguila Mami ya tu sabes quien llego El flaquito rico Con DJ Jerry Con Frank Los Pichiboy